Santos Laguna busca su boleto a Liguilla. En la aduana históricamente más complicada que tiene en toda la Liga MX, los guerreros buscarán avanzar a la Liguilla. Visitan en el Nou Camp a León, en el último play-in de la apertura 2023. El ganador de este encuentro enfrentará en la ronda de los cuartos de final al líder América, que estará pendiente del choque, que en caso de quedar empatado en su tiempo regular, se procederá a los lanzamientos penales en punto de las 20.06 e iniciará el cotejo, mismo que será conducido por el mundialista en Qatar 2022, César Arturo Ramos Palazuelos. Asistido en las bandas por Alberto Morín Méndez y Jorge Antonio Sánchez Espinosa, como cuarto árbitro fungirá Daniel Quintero Huitrón. Los Esmeraldas vienen de caer 2-1 en el play-in en el Alfonso Lastras de la capital potosina ante el Atlético de San Luis, mientras que Santos Laguna derrotó 2-1 en el Corona en el TSM a los cañoneros del Mazatlán FC. Pablo Repeto, estratega de los albiverdes, esperaba por el peruano Pedro Aquino y el colombiano Emerson Rodríguez, ambos con dolencias musculares y que abandonaron la cancha ante los sinaloenses, para saber si pueden contar con ellos para el choque de esta noche en el Bajío, aunque el Inca tenía menos probabilidades de jugar. En confrontaciones en León, los guerreros solamente registran un triunfo a cambio de 15 derrotas y 7 empates, con 25 tantos a favor y 57 en contra, recordándose las goleadas sufridas del 7-1 en la temporada 92-93 y el 6-2 en la 93-94. Su único triunfo conseguido en León fue en la jornada 7 de la apertura 2017, cuando bajo la batuta del Chepo de la Torre, los guerreros ganaron 2-1. En su más reciente confrontación en dicho escenario, en la jornada 12 del clausura 2023, los melenudos golearon 4-1 con tantos de Iván Moreno, Fidel Ambriz y un doblete del chileno Víctor Dávila, mientras que los laguneros descontaron a través del cafetalero Jal Preciado, el máximo romperredes de la campaña que recién concluyó. Los dirigidos por el argentino Nicolás Lacarmón, en 9 partidos disputados como locales, cayeron solamente en una ocasión, por 3 empates y 5 victorias. Estadística que los pone como favoritos, frente a unos laguneros que ganaron dos veces fuera de casa, Puebla y Atlético de San Luis. La ofensiva Santista es comandada por el argentino Juan Bruneta, el mejor jugador de la Liga MX, y por Harold Preciado. Entre ambos suman 21 goles en este semestre, además de las innumerables asistencias del pampero. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo qué te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.